Muy buenas a todos, que tal, como les va? Les traigo un video nuevo, esta vez les voy a mostrar algo con lo que me encontré en la mañana Que fue este tema de Call of Duty Black Ops 3 Que, porque tengo este tema? Por haber jugado a la Beta Así que todo lo que hayan jugado a la Beta, verifiquen que tienen que haberles dado de obsequio este tema para el escritorio de nuestro Playstation 4 Voy a mostrarles atrás, y así sería más o menos el tema, la verdad que está muy muy bonito La verdad, tiene música, yo ahora la saqué, porque tenía mute de televisor, pero les voy a mostrar Música bien como en el trailer que vimos Y este es más o menos lo que dieron por jugar a la Beta de Black Ops 3 Voy a hacer un pequeño video para mostrarles esto que me pareció bastante bueno Y bueno, nos vemos en la próxima, hasta pronto Música Música Música